La noticia se genera día a día, y nosotros estamos aquí para acercarte a ella. Salieron nuevos videos, hay muchas preguntas. Todo lo que acontece en Puebla, México y el mundo. Esto ya dejó de ser gracioso. Habitantes de Ecatepec. Lunes a viernes 7 de la noche, tenemos una cita aquí, en Televín Noticias. Encuentro Nacional de Payasos en Puebla 2022 Detienen a dos estudiantes de la UAB Sergio Salomón respeta la manifestación que se hará contra la reforma electoral Detienen a Fernando N. en el caso de Lidia Ya viene el buen fin, mucho cuidado con los tarjetazos Hospital La Paz presenta Son imágenes muy fuertes, lo que ocasiona la imprudencia. En Ecatepec, Estado de México, un enfurecido automovilista Arrolló a dos motociclistas y acabó chocando contra un puesto de papas fritas Causando la muerte de un niño de 7 años de edad Hijo del comerciante que cumplía su segundo día de ventas en el lugar La Paz presenta Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Los invito a que se queden porque tenemos mucha información. Ya es jueves, jueves 10 de noviembre. Casi nada de que sea fin de semana. No quiero iniciar sin antes recomendarlo. Usted sabe que nos sigan todas nuestras redes sociales Televín MX. Así también que siga la programación que tenemos preparada para usted de lunes a sábado. Nuestra página www.televín.com.mx Comuníquese a los teléfonos que están apareciendo en pantalla. Recuerden que queremos que ustedes sean nuestros ojos y nosotros ser tu voz. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde los estudios de Televín Noticias. Vámonos de lleno con información. Como parte del Encuentro Nacional de Payasos, Camioneros, Puebla 2022, se realiza un desfile y comparsa en el Zócalo de Puebla. Sin duda fue una tarde con muchas payasadas. Asimismo, los Urban Klaus realizaron el Encuentro Nacional en sedes como la Casa de Cultura, donde ofrecen talleres, concursos y actuación. Encuentro Nacional de Payasos, Camioneros, Puebla 2022, A través de redes sociales, se difundió la detención de dos estudiantes de la UAB en la colonia Granjas Laguleña, en inmediaciones de Ciudad Universitaria. De acuerdo con versiones policiales, uno de los sujetos robó mercancía de una tienda Oxxo y posteriormente, junto con uno de sus compañeros, agredieron a policías. Por otra parte, compañeros de los detenidos acusaron que los elementos policiales actuaron con abuso de fuerza en contra de los dos jóvenes. Los hechos ocurrieron alrededor de las 6.30 de la tarde del miércoles, en la tienda Oxxo ubicada en la calle 65 Oriente y la privada 8A Sur. El líder del Congreso en Puebla, Sergio Salomón, se dijo respetuoso de la manifestación que habrá en contra de la reforma electoral y pidió esperar la propuesta final. ¿Qué es exactamente lo que va a tener esta reforma? Por eso, en mi caso, tengo que ser muy prudente para que tengamos un documento en la mano, que sea una propuesta final, porque tengo entendido que, como en todos los congresos, se está construyendo una propuesta que fortalezca este tema, es cuando podemos decir con toda certeza qué es lo que busca y qué es lo que pretende. ¿A qué invito? A que nadie utilice la ciudadanía, que la gente que vaya a la marcha vaya convencida y será respetable su forma de pensar, pero que sí estén muy bien informados, que entre todos busquemos documentarnos perfectamente bien de qué es lo que se trata y que no se haga por trascendidos, por favor. ¿Se lo están manipulando? ¿Me están manipulando? Yo espero que no, a ver, nuestros paisanos ya no se dejan manipular, que lo hagan con mucha certeza y respetable su punto y su forma de pensar, muy respetable su punto de vista, y a nosotros nos sirve también como referencia para poder normar nuestro actuar y nuestro criterio, si es que tuviéramos que en su momento votar. ¿Desde el Congreso respaldan la reforma electoral? ¿Maldé? Por supuesto que estamos respaldando todas las políticas públicas que manda el presidente Andrés Manuel López Obrador, y tenemos que buscar cuáles son las mejores condiciones, pero va en un momento a un cuerpo colegiado como es la Cámara Federal, donde tendrán que generar todo el cabildeo necesario para poder hacer que esta reforma sea algo que le sirva al pueblo, y si puede ir impulsada por todas las fuerzas políticas, pues por supuesto que vale la pena. Trabajadores del organismo de limpia del ayuntamiento laboran en calles del Centro Histórico, limpiando las señaléticas, barriendo las calles y haciendo mantenimiento a las jardinerías. Bueno, estos días nos ha envuelto mucho el caso de Ariadna, pero hay un caso fuerte también que ya está calificado como feminicidio, el caso Lidia Gabriela. Detienen a Fernando N., quien conducía el taxi del que ella se aventó en Ciudad de México para evitar un posible secuestro. La información es de mi compañero Jaime Muñoz. Diez días después de que Lidia Gabriela, de 23 años, muriera tras arrojarse de un taxi, ha sido detenido el conductor del vehículo al que se le adjudica el intento de rapto. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, ha informado que la mañana de este jueves que Fernando N. ha sido confirmado como el chofer del automóvil. El sospechoso, que no tenía antecedentes penales, fue arrestado anoche en una vivienda de la colonia Granjas Estrella, en la alcaldía de Iztapalapa, a unos 7 kilómetros de donde ocurrieron los hechos, con Lidia Gabriela. Hacía días que la policía tenía vigilados los movimientos del taxista, ubicados en la zona sur de la capital. Tras una denuncia anónima por distribución de droga, se localiza un edificio en unidad de estado de Anáhuac, CB10, donde se fija una vigilancia. Finalmente, a las 22.45 del miércoles, los agentes ingresaron con una orden de cateo a este inmueble. Allí, Fernando N., de 56 años de edad, trató de huir al ver entrar a los agentes y meterse en otra vivienda. Según informa la Secretaría de Seguridad, le aseguraron un revólver gris, con cuatro cartuchos útiles, 47 bolsas con sustancia sólida de color blanco, otra bolsa con hierba verde seca y apenas 200 pesos. Fernando fue detenido por delitos contra la salud, pero ahora deberá enfrentar la investigación por lo ocurrido con Lidia Gabriela. Para Televín Noticias, Jaime Muñoz. Eduardo Rivera dio inicio al programa de reconstrucción del tejido social, que consiste en el mejoramiento de la imagen de viviendas, donde se pintarán alrededor de 500 fachadas del centro histórico. Representará una inversión de aproximadamente 5 millones de pesos. Con este programa vamos a transformar los edificios históricos, vamos a seguir sumando esfuerzos con la Asociación Civil Corazón Urbano, por eso Armando, en verdad aprecio muchísimo tu presencia, y por supuesto ellos se especializan en darle color a los inmuebles patrimoniales, que son visto, habitacional y comercial. Bueno, vamos a ir a un pequeño breve corte comercial, no se mueva porque aún tenemos mucha información, recuerda que estamos completamente en vivo, déjanos tus comentarios, los estamos leyendo, y muy importante, ayúdanos, ayúdanos a compartir. Ya regresamos con más aquí a Televín Noticias. Televín Noticias La familia La Paz te brinda servicios médicos y hospitalarios oportunos, éticos y profesionales en un entorno de confort, ofreciendo un servicio integral con profesionales de la salud. Nuestros valores institucionales, aplicándolos día a día y ofreciendo un servicio personalizado con nuestro concepto of P-Comfort, todo es posible en La Paz. 55 años de experiencia. Nuestros servicios. Urgencias. Laboratorio. Resonancia magnética. Tomografía. Ultrasonido. Rayos X. Check-ups. Paquetes. Paquetes. Cirugía. Cirugía ambulatoria. Terapia intensiva. Terapia intensiva neonatal. Área de parto humanizado. Hospitalización. Nutrición. Búscanos en Facebook, Hospital La Paz, o nuestra página, www.hospitalapaz.com. Censos Habitat te invita a su gran verbena artística y musical festejando la renovación de imagen de San Andrés Cholula. La cita es el lunes 28 de noviembre a las 5 de la tarde en la explanada del Zócalo de San Andrés Cholula. Nuestro elenco musical será el exacadémico Miguel Ángel Chapital. Además, Bashir, Alan Cisneros, los Brothers Soul y Luis E. ¡No lo olvides! Tenemos una cita el lunes 28 de noviembre a las 5 de la tarde en la explanada del Zócalo de San Andrés Cholula. Invita. Censos Habitat. Evento completamente gratuito. Ya regresamos con más. Mira este video viral. Por eso no nos visitan los extraterrestres. Habitantes de Tabasco son captados echándole aire con hojas de papel a un cajero automático para que siga funcionando ya que pensaron que dicho cajero estaba sobrecalentado y por ese motivo no funcionaba. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte como todos los días. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches. Vamos con toda la información deportiva generada hasta el momento. La selección mexicana gana 4-0 a Irak en su primer partido de preparación rumbo al Mundial de Qatar. Con este resultado muchos se ilusionan pero la verdadera prueba será el próximo viernes cuando enfrenten a Suecia. Previo al partido Guillermo Ochoa fue reconocido por su trayectoria con la selección mexicana ya que al día de hoy es el portero con más apariciones en la selección con un total de 130 partidos. Miguel Herrera es destituido como técnico del equipo de los Tigres. Al parecer su salida se debió a que el Piojo pidió rejuvenecer la plantilla. El técnico que está muy cerca de firmar con Tigres es Diego Coca. En una noticia que sorprendió a propios ya extraños el equipo del Pueblo hace oficial la salida de Nicolás Larcamón y aunque muchos medios lo ponen en la dirección técnica de Tigres todo parece indicar que el destino del Larcamón sería la MLS. Ahora el problema es para el equipo del Puebla que no tiene claro quién llegará para dirigirlos. El equipo del Atlante empata sin goles ante el Celaya en el partido de ida de la final de la Liga de Expansión. Nuevamente el arbitraje dio de qué hablar ya que se notó falto de experiencia en un partido de tal envergadura. El jugador estadounidense Ricardo Pepi no fue convocado para disputar el Mundial de Qatar. Recordemos que Pepi tuvo la opción de elegir entre jugar con los Estados Unidos o jugar con México aunque siendo sinceros tampoco habría sido convocado por el Tata Martino. En una subasta histórica el monoplaza de Ferrari que fuera conducido por Michael Schumacher en el año 2003 se vendió por un monto de 14.9 millones de dólares. Esta cifra supera por el doble la última subasta hecha por la casa del cabalino rampante. Y con esta información ya tienes completa tu dosis deportiva del día. Recuerda seguirme en redes sociales arroba victorjavier7 y nos vemos la próxima. La Policía Municipal realizó revisiones aleatorias en el Centro Histórico a personas sospechosas lo que ha causado molestia y sorpresa a quienes se le ha pedido hasta abrir sus mochilas. La información es de mi compañero Jaime Muñoz. Agentes de la Policía Municipal realizan revisiones aleatorias en el Centro Histórico de la capital paulana a personas sospechosas lo que ha causado molestia y sorpresa a quienes se les ha pedido abrir sus mochilas. Los agentes afirmaron que se trata de revisiones de rutina sin embargo ciudadanos reprueban dicho acto ya que solo se dejan llevar por el aspecto físico lo que vulnera sus derechos humanos. Cuestionaron que mientras esos operativos se realizan en el Centro Histórico en las colonias del sur del municipio las patrullas de la policía brillan por su ausencia y ploriferan los asaltos el robo de autopartes y el narcomenudeo. En conferencia de medios el edil capitalino Eduardo Rivera Pérez subrayó que las revisiones responden a estrategias de inteligencia para inhibir delitos y detectar portación ilegal de armas y drogas. Subrayó que los operativos están ajustados a la ley y se le ha pedido a los agentes que respeten las garantías individuales de los ciudadanos. Para Televín Noticias Jaime Muñoz Ya viene el buen fin ya tiene ahorrado su dinerito para las compras mucho ojo porque Conducef pide tener cuidado con los tarjetazos en el buen fin la información es de mi compañero Emanuel Rojas La Conducef emitió algunas recomendaciones para que las personas que realicen sus compras con tarjeta de crédito no afecten sus finanzas personales Algunas tiendas ofrecerán promociones a meses sin intereses que pueden aplicarse tarjetas de crédito bancarias y no bancarias Este método consiste en dividir la compra entre el plazo de la promoción dando como resultado el monto de la mensualidad que el comprador deberá pagar Este esquema permite adquirir productos y servicios por el mismo precio que si se comprarán de contado a plazos que pueden ir desde los 6, 12, 18 y hasta 48 meses La mensualidad debe pagarse de manera adicional al pago mínimo que aparece dentro del crédito revolvente de tal forma que el monto de las mensualidades deberá cubrirse además del pago mínimo solicitado de lo contrario el siguiente mes se sumará al saldo y generará intereses La Conducef sugiere que las y los mexicanos tomen en cuenta las siguientes recomendaciones para evitar desequilibrar sus finanzas personales Razona tu compra Pregúntate si en realidad necesitas el producto que vas a comprar o si solo lo adquieres porque está en promoción Recuerda que estás comprometiendo tus ingresos futuros Analiza si puedes pagar Ten presente tu capacidad de pago Cerciórate de que podrás cubrir las mensualidades sin riesgo de incumplir Compara precios Revisa en distintas tiendas el producto que estás pensando comprar Eso te permitirá conocer si pagarías el mismo precio a meses que con la compra de contado Compra bienes duraderos Elige productos cuyos beneficios o vida útil se prolonguen más allá de la deuda que vas a adquirir Paga tiempo Al no cumplir con una de las mensualidades el banco o la tienda comercial cobrarán intereses que tendrás que pagar Verifica que te hagan válida la promoción Al momento de firmar el voucher revisa que la cantidad que aparece sea correcta y que coincide con la copia que te entrega el comercio Además debe especificar que la compra fue a meses sin intereses Bueno mucho cuidado y mucho ojo vamos a ir mientras hombre de corte comercial no se mueva ya regresamos con más En Instituto de Gante hoy más que nunca estamos comprometidos con la enseñanza de calidad para cada uno de nuestros alumnos y estamos abiertos a todas las posibilidades de enseñanza que nos requieren los cambios constantes de la actualidad Somos una institución educativa con mentalidad positiva eficiente innovadora y de propuesta Contamos con un equipo de profesores capacitados en cada una de las áreas de kinder primaria y secundaria que logran transmitir el conocimiento y los valores herramientas que son indispensables en la vida de los estudiantes Nuestro instituto es socialmente responsable y es por ello que en estos tiempos cumplimos una a una las medidas de salud para cuidar de nuestros colaboradores nuestro alumnado y por ende en las familias de cada uno de ellos Instituto de Gante Avenida Reforma Sur cinco mil quinientos siete teléfono doscientos veintidós dos treinta diez cero tres y doscientos veintidós seis ochenta y ocho cincuenta y cinco ochenta instituto de gante más de cuarenta años formando a los profesionistas del futuro todos los días hay una noticia que contar hola que tal muy buenas noches muchísimas gracias por estar con nosotros las imágenes y las voces que nos rodean día a día empezamos mal este noviembre la información que usted tiene que saber recuerde que queremos que ustedes sean nuestros ojos y nosotros ser tu voz lunes a viernes tenemos una cita aquí en Televín Noticias Se dan a conocer veintiséis nuevos contagios positivos de COVID diecinueve aquí la información Tema COVID veintiséis casos nuevos en comparación al día de ayer tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados ciento ochenta y cuatro distribuidos en catorce municipios en lo que respecta a la hospitalización en todo el sector seis pacientes hospitalizados uno de ellos con ventilación mecánica asistida en lo que respecta a las defunciones no hubo defunciones en las últimas veinticuatro horas ya veintiocho días sin defunciones que lamentar es cuanto gobernador bueno y como todos los días se lo vuelvo a repetir hay que seguirnos cuidando y no bajar la guardia recordemos que esas temporadas son de bajas temperaturas donde hay enfermedades respiratorias aparte hay reuniones reuniones y festejos en estos dos últimos meses del año también secretaria de salud dijo que podría haber una sexta ola de COVID-19 por eso es muy importante no bajar la guardia ya quedó bien informado muchísimas gracias por haberme acompañado recuerde que mañana mañana tenemos una cita aquí en punto de las siete de la noche no me quiero despedir sin antes recomendarlo usted sabe que nos sigan todas nuestras redes sociales Televina MX así también que siga la programación que tenemos preparada para usted de lunes a sábado nuestra página www.televin.com.mx comuníquese a los teléfonos que están apareciendo en pantalla recuerden que queremos que ustedes sean nuestros ojos y nosotros sean tu voz soy Luis Cova que tenga una excelente noche pero sobre todo cuídese mucho que nos siguen Gracias.